A ver, vamos a ver esas frutas. Ah, guau. ¿Cómo se llama su pueblo? Xonocautla, Puebla. Xonocautla, Tlauquitepe, Puebla. Son ustedes una belleza. Gracias. ¿Manzana? No, es zapote blanco. Zapote blanco. Muy rico, no sé si usted lo ha probado. No, ese no. Muy, muy rico, muy dulce. Pero estos todavía están verdes. Pero, ¿cuántos días? Se siente cuando ya están blanditos. Ay, muchachos, muchas gracias. Gracias por traer ese detalle. Es para que disfruten de una fruta de ella. ¿Y ustedes viven en Estados Unidos? ¿Allá vive? Mañana viejo para Nueva York. Me voy con usted. Vamos, mujer. Quiero arreglar mis papeles. ¿Ahora es cuando? Soltero, soltero, sin compromiso. ¿Trabajador? Trabajador, cumplidor. Pero no tengo ni un peso. No se preocupe. No vamos a Nueva York. Trabajamos y tenemos los pesos. ¿Me mantiene usted? Pues no lo mantengo, pero trabajamos los pesos. No, me mantiene y lo mantengo. Nos mantenemos. No, le mentí. Soy millonario. ¿En serio? Sí. ¿Usted cree que yo soy súper millonario? Así que yo la voy a mantener. Nomás quiero ver su interés. Ya que vi que no es interesada, le digo que soy millonario. Ah, bueno. Ya somos dos. Así que la voy a mantener. Lejos de usted, pero me voy a mantener. Con sus bendiciones. ¿Quiénes son sus bendiciones? ¿A sus muchachos? Las mantengo a las muchachas también. Uno de mis bendiciones y se quedaron tres más en Nueva York. Así que yo la mantengo a usted y a todas las bendiciones. Ok. Trato hecho. Dinero, este. Estoy sentado en dinero. Ah, bueno. Y gracias por la fruta. Yo estoy en una silla. Gracias por la fruta. Gracias.